Ven vacila la chompeta que esta noche doy canela Ven vacila la chompeta y ten cuidado si te quema Este habla Jota Mendoza la mente Y quiero que no se pierdan hoy aquí el programa Con lo mejor de mi música Así que te lo dice Jota Mendoza Estamos activos tu sabes Pisa P